Hola, ¿qué hace el Episman y Kiribia el Gamer en otro juego? Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en el cual, por desgracia, no vengo a hablar de un tema para nada no agradable porque la verdad que yo estoy muy preocupado por eso que está pasando, que pasó hace recientemente poco, hace un par de días o dos y no es algo de lo que pueda hacer un gameplay, porque no tengo ganas de hacer un gameplay, sino que este va a ser un vídeo hablando en general porque, no sé, me gusta, me gusta hablar y en momentos como este, pues, se me hace bastante difícil a mí comentar un vídeo sobre todo hablando de estos temas y me preocupa, ¿vale? Me preocupa, admitir que me preocupa Desde aquí me enteré hace un par de horas, aproximadamente, un par de horas, bueno, un par de horas, 5 horas, 6 horas que ha habido por Chile terremotos, ¿vale? En la escala Lister, ha habido seísmos, perdón, con un calibre de escala 8,3 que es de los más altos registrados, por Chile, por Perú y por algunas partes de Sudamérica, me parece y desde aquí, desde España, me gustaría, desde Asturias, que es donde voy yo, desde mi más profundo corazón si se puede decir así, aunque sea un américo nada, me gustaría desearos mucho ánimo y mucha fuerza a Chile a todos los que lo estoy pasando mal en estos momentos, porque yo, sinceramente, he de decir una cosa y es que, sabéis que podéis contar conmigo tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? yo, más allá de ser youtuber, de hacer los vídeos porque me gusta, porque me gusta haceros una sonrisa, etc también me preocupo por lo que os pase y sé que muchos de vosotros sois de Chile y de esa parte por allí y me gustaría asegurarme y saber y poder haceros saber que podéis contar conmigo y que estoy preocupado de cómo os deis todos vosotros me gustaría que todos los que sois de Chile o de las partes afectadas, por favor, me dejarais un comentario contándome, un comentario en este vídeo contándome vuestra situación, si os encontráis bien o no, mal o lo que sea porque no sé cómo decirlo, o sea, no estoy pasando por ello, pero sinceramente tiene que ser una situación que debe ser muy mala muchos estáis siendo evacuados hay un montón de personas heridas hay ya fallecidos, etc y... no sé cómo explicarlo, o sea, me duele porque me duele, no me gusta hacer este tipo no este tipo de vídeos, o sea me gusta, me gusta porque me gusta daros ánimos, o sea estoy aquí para sacaros una sonrisa en los buenos momentos y en los malos para entrar al lado de esos días pero... a mí también me gusta que vosotros me saquéis una sonrisa y me gustaría que me la sacáis esta vez diciéndome que estáis bien, porque... se me hace raro, se me hace raro y quizás me emociono un poco porque, bueno, soy una persona bastante... bastante, no sé cuál es la palabra eh... preocupada, susceptible, bueno, como sea y... pues estoy preocupado por vosotros me gustaría... me gustaría saber si estáis bien o mal y me gustaría que sepáis que podéis contar con mi apoyo desde aquí con todo mi ánimo a todas las personas de Chile y a todas las personas que estáis en estos difíciles momentos que sin duda alguna no creo que sean para nada agradables ni buenos y... quiero que sepáis que podéis contar conmigo ¿vale? para lo que queráis ¿vale? más allá de... de poder daros este mensaje de... de ánimo y de preocupación y tal quiero que sepáis que... podéis contar conmigo para lo que queráis de verdad, o sea no sé cómo explicarlo no sé explicarme tampoco y menos en... y menos en... este tipo de situaciones que son bastante... bastante delicadas y difíciles en general no... no sé cómo decirlo pero... me gustaría que sepáis que podéis contar conmigo ya sea para sacaros una sonrisa o para intentar alegraros en estos malos momentos o lo que sea y me gustaría que sepáis que podéis contar conmigo y con mi más fuerte apoyo en estos momentos la verdad que... he de decirlo no... no me gusta me siento raro haciendo este... este vídeo porque... no... no estoy comentando alegre como suelo ser normalmente porque no es un tema que... que... de... que de alegría ¿no? es algo bastante malo y estoy... es que estoy preocupado realmente y... perdonadme si no es del todo vuestro agrado pero... quiero decir de verdad muchísimo ánimo a todos y espero que estéis todos bien y que no os haya pasado nada malo y... podéis contar conmigo para lo que queráis así que nada chicos espero que... os haya gustado este vídeo os deseo más profunda fuerza mi más profundo poder mi más... todo... mi más todo mi más todo apoyo todo apoyo que tengo ahora mismo que podría daros y... nada espero que estéis todos bien y que... todo salga bien y que... bueno no... no ocurra nada más malo por allí que... bastante preocupado estoy ya con esto que ha pasado y... no... no me gustaría que... os pasara nada ninguno de vosotros así que nada nos vemos en la próxima adiós un fuerte abrazo a todos y a todas y se os quiere un montón se os quiere mucho pero muchísimo muchísimo adiós y hasta la próxima chao chao Gracias.